Procedemos al final, que es un minuto para cada uno de los candidatos y empezamos con el candidato Jorge Maynes. Adelante. Sí, finalmente yo lo que quiero es dar las gracias, dar las gracias a las personas y a quienes me han permitido estar aquí, a Movimiento Ciudadano, por permitirme estar aquí para presentar ideas, causas y propuestas. Gracias porque aunque la vieja política hizo de todo para que Movimiento Ciudadano no estuviera en la boleta presidencial, aquí estamos y estamos demostrando por qué no querían una tercera opción en la contienda, porque es mejor al pasado y al presente que la vieja política representa, porque tú tienes el derecho a aspirar a un México más justo, más próspero y con igualdad, porque yo no te pido que confíes en mí, este país no va a cambiar con un nuevo presidente o con un nuevo partido, lo vamos a cambiar todos juntos, confía en ti, en que vas a tomar las mejores decisiones para ti, y para tu familia, para tus hijos, por tus hijos y por los míos, vamos por un México nuevo. No quiero ser el primer presidente o el mejor presidente de México, quiero ser el presidente del mejor México de la historia y lo vamos a lograr juntos. Gracias, candidato Maynes. Mensaje final, candidata Claudia Sheinbaum. Sí, por supuesto. El pueblo de México quiere que sigamos avanzando con la transformación. Hoy tenemos un modelo, que es el humanismo mexicano, que ha demostrado resultados. A diferencia del pasado neoliberal, donde se definía que la economía había que regarla desde arriba para que llegara abajo, que nunca fue, nosotros lo que planteamos es regar la economía desde abajo. Y hoy México está floreciendo. 3.2 de crecimiento económico. El mayor nivel de empleo formal en la historia de México. El mayor incremento salarial al salario mínimo. Y el mayor salario medio que haya existido en los últimos años en la historia de México. Las mayores reservas del Banco de México. Hoy quiero hacer un llamado a todos y a todas. A empresarios, a clases medias, a trabajadores, a hombres, a mujeres. A todos y a todas a que sean parte de este proyecto. Voy a ser la primera mujer presidenta de México. Gracias, candidata. Y me voy con el minuto de la candidata Xochitl Gálvez. Este 2 de junio, México elegirá a la primera mujer presidenta. Pero no será cualquier mujer. Será una mujer mexicana de raíces indígenas. Quiero ser la primera presidenta de México para construir un país próspero. Donde salir adelante sea un derecho, no un privilegio. En mí vas a tener una presidenta con carácter y capacidad. Que siempre te va a decir la verdad. Una mujer protectora que nunca se vence. Que ante nada y ante nadie. Quiero que hagamos un México próspero entre todos. Distinto y de verdad. Esta bandera no se la quitaré a nadie. Esta bandera la defenderé de los corruptos, de los delincuentes. La bandera de México nos cobijará a todos. Nos cobijará en unidad. Nos cobijará en paz. Voy a defender a México por ti y por tus hijos. Gracias, candidata. Con esto terminan los tres minutos finales de los candidatos. Y bueno, con esta participación hemos concluido este primer debate presidencial. Agradecemos a cada una de las candidatas y al candidato por haber dialogado de cara a las mexicanas y mexicanos. Pero sobre todo por haber respondido a sus preguntas. Y a usted que nos ve, que nos escucha y que siguió este primer debate a través de la televisión, de la radio, las redes sociales y plataformas digitales. Muchas gracias. Y recuerden, gracias a las tres candidaturas, recuerden, tenemos una cita el próximo 28 de abril en punto de las 8 de la noche para el segundo debate presidencial. Para ese próximo debate, las preguntas de la ciudadanía están siendo recabadas en estos momentos en las principales plazas públicas del país. Participemos. A nombre del Instituto Nacional Electoral, muchas gracias y muy buenas noches.